Bueno, es una emoción terrible, yo siento que falta más tiempo, pero no, en mi cabeza falta más de una semana todavía. Y bueno, estoy súper emocionada, además como promo organizar, estar ahí viendo la decoración y todo eso, es hermoso. Y bueno, para mí que va a salir súper bien. En este caso, díganme si me equivoco o no, pero siempre creí que la elección más importante para las candidatas, para las chicas de la promo, para las estudiantes, es la de la escuela, ¿no? Porque primero es representar el curso y después es representar ya directamente a la institución. Creo que debe ser algo diferente para ustedes, ¿o no? Sí. Ah, y las chicas también. A ver. Y bueno, la verdad, se espera con ansias ese día, más que nada la emoción de participar y vivir la experiencia, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, si se sale algo, bienvenido sea y va a ser muy lindo. O sea, no se presentan para ganar, se presentan para vivir la experiencia y representar el curso. Claro, claro, para vivir la experiencia, para ver qué se siente el participar en estas cosas del colegio, que es muy importante también. Y bueno, vivir un momento muy bello con mis compañeros. Ahora, ¿cómo va a ser? Porque esto también es algo muy importante, ¿no? Hacer una elección representante tiene una producción previa, tiene una gestión previa de armar un escenario, de buscar una temática, de hacer las coreografías, de hacer los bailes. Bueno, ¿cómo se ha preparado o cómo se prepara el Divino Redentor para esta Noche Mágica? Bueno, primero, la temática la elegimos nosotros, lo que vendríamos a hacer quinto año. Y la temática elegida fue Aladín. Ah, mirá. Y de ahí fuimos organizándonos como promo quién iba a ser el escenario, quién se iba a encargar de ciertas decoraciones, digamos. Y bien, ¿y quién va a ser de Aladín? ¿De Aladín? Claro. No, o no hay un Aladín. Pero el baile de la promo, el baile de las candidatas, ¿va a pasar por ahí? Por ese lugar. Claro, claro. Sí, tenemos profesoras de baile, Ana Gómez, que ella es la que organiza el baile de las candidatas, que también las candidatas ya estuvieron ensayando, con los pages también. Para mí los papás y las mamás de la promo o la pre-promo tienen que bailar. ¿Cómo se ven bailando el mundo ideal? Pará, pará. Mirá, mirá, mirá. Eso te iba a decir. Un hondón el papá ya. A la gente de limpieza si puede traer un trapo de piso, la de baba que hay ahí. Y sí, qué te parece. Sí, los papás, papás, todos están ahí, ¿no? Mirá, pero acompañando a los chicos, claro que sí. Y, ¿se acuerdan del tema Un Mundo Ideal o no? ¿Sí lo saben? Sí. Lo van a cantar ahora. Obvio que lo van a cantar. No, dice, ¿se animan a cantarlo o no? Todo eso suma. Bueno, un, dos, tres. Un, dos, tres. Tan desnumbrante luego. Dónde quiero vivir, a dónde ir. Un mundo ideal, en un mundo ideal estoy. Cantar. 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 Dice. Dice, te acaban de sacar el lugar de cáncer. Porque a mí me baja la información y me baja la información correcta. Yo sabía que alguien de este equipo sabía cantar.